Música Hoy abrimos este espacio contándoles que la empresa de formación Thalía, Thalía Formación, está buscando a un gestor comercial para incorporarlo a su equipo de trabajo en Calatayoz. La empresa Thalía Formación está interesada en incluir un gestor comercial a su equipo de trabajo en Calatayoz. A continuación se especifican los requisitos, las funciones y otras características de interés del puesto de trabajo. La compañía demanda un perfil con al menos dos años de experiencia en dirección de oficina de similares características. Es imprescindible el conocimiento comercial de la plaza y tener experiencia en clientes particulares y pymes. Los aspirantes tienen que estar acostumbrados a trabajar por objetivos con capacidad de autonomía y solidez en la toma de decisiones y análisis de riesgos financieros. Se solicita un profundo conocimiento y experiencia en el adecuado manejo de información financiera de clientes particulares y empresas, capacidad de gestión comercial, gestión y dirección de un equipo de personas, conocimiento del negocio financiero y alto nivel de comunicación interpersonal y habilidades de negociación. El seleccionado se incorporará a una sólida organización en el ámbito financiero con ambiciosos planes de desarrollo y expansión. La remuneración se negociará individualmente en función de la experiencia y valores aportados. Para más información pueden ponerse en contacto con la página selección arroba talia-formacion.com Y hoy durante todo el día Calatayuz está celebrando la festividad de Santa Marta con diferentes actividades que se han programado, la mayoría de ellas para celebrarse en la céntrica Plaza del Fuerte de Calatayuz. Pues esta festividad se recupera gracias al impulso que le ha dado el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calatayuz con el objetivo de dinamizar la vida de este sector de la hostelería en la ciudad. Este lunes se celebra en Calatayuz la fiesta en honor a Santa Marta, patrona de los hosteleros. Una celebración que ha recuperado el Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Calatayuz con el objeto de dinamizar el sector en la ciudad. Durante todo el día se van a celebrar diferentes actos que han comenzado esta mañana a las 9 con una diana con charanga por las calles de la ciudad y el disparo de cohetes. También ha habido pasacalles y saludo a las autoridades municipales. A las 12 se ha celebrado una misa en honor a Santa Marta y una vez finalizada la Eucaristía habrá pasacalles con la Santa por la Rúa de Dato, Plaza del Fuerte, Paseo Cortes de Aragón para finalizar también con una visita a la Residencia de Amiril. A la una y media del mediodía ha habido un vermouth y un almuerzo en la Plaza del Fuerte donde también se han realizado diferentes actividades infantiles. Por la tarde también hay una agenda bastante cargada de actos con un concurso de guiñote que dará comienzo a las 4 y una carrera de camareros que tendrá lugar a las 7 de la tarde. Además de 7 a 8 de la tarde habrá lo que han denominado la hora feliz ofrecida por las casas cerveceras. Seguidamente se acompañará a Santa Marta hasta la iglesia de San Andrés para despedirla ya hasta el próximo año. El día concluirá con una verbena a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Fuerte de Calatayud y una cena de hermandad que tendrá lugar a las 10 y media. Según el concejal de Turismo y Hostelería en el Ayuntamiento de Calatayud han querido recuperar esta tradición dijo en torno a un importante sector de la ciudad como es la hostelería y agradeció la implicación de todos los establecimientos que se han comprometido con esta propuesta la que según dijo Sergio Gil seguiremos celebrando en años posteriores. Y antes de terminar hoy este espacio recordarles también que esta tarde el Ayuntamiento de Calatayud celebrará una sesión de pleno ordinario correspondiente a este mes de julio será a las 7 y media como suele ser habitual en el Salón de Plenos de la Antigua Casa Consistorial situada en la Plaza de España. ¡Gracias!